La historia de amor entre don Juan y doña Inés volverá a cobrar vida y llenar de versos los espacios del Palacio de la Merced en una nueva representación de la obra de José Zorrilla, don Juan Tenorio, que se llevará a cabo entre los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de los Difuntos, una de las obras más famosas de la literatura española que a modo de tradición en torno al Día de los Difuntos supone una gran apuesta por parte de la Delegación de Cultura de la Diputación. Gracias a esta representación Córdoba sigue siendo una de las ciudades de España que mantiene la puesta en escena y mantiene la tradición de traer a don Juan Tenorio en torno a la fecha de los Difuntos y no en vano se trata de una de las obras teatrales más representadas en toda la historia de la literatura española. Un año más la compañía Teatro Par será la encargada de la representación dirigida por Antonio Barrios y protagonizada en su papel principal por Álvaro Barrios, una compañía que tiene como máxima dentro de sus objetivos seguir dando vida a las obras de teatro clásico y que ya inició la representación de esta obra en el año 97, siendo desde el 2011 cita ineludible para la Delegación de Cultura de la Institución Provincial. Una vez más, es una compañía que se dedica a hacer teatro clásico puro, sin versiones de ninguna clase y que en ello llevamos una misión hace muchos años y que nos encontramos muy satisfechos de hacerlo porque el público responde. Prueba de ello es que al poco tiempo de iniciarse la adquisición de entrada, pues se terminó. Cada sesión tendrá un aforo máximo de 250 personas reservando 50 plazas para las personas que vienen desde la provincia. La entrada es gratuita y se podrá recoger a partir del viernes 26 a las 10 de la mañana. Se representará en diversas estancias del Palacio de la Merced, tanto en el Patio Blanco como en el Barroco, además del Hall de Entrada. Por segundo año consecutivo, la Iglesia de la Merced será otro de los escenarios que recrearán los ambientes en la representación.